Mi nombre es Jorge Vergara Hernández. Trabajamos aquí en Pifas, un negocio que es tradicional en Querétaro, en el centro histórico, fundado por precisamente el señor Pifas, Epifanio Carreño, principios de los años 50, finales de los 40, principios de los 50. Y yo llevo al frente del negocio, administrándolo 30 años. Nosotros aquí tenemos una diversidad de productos, como paletas, helados, lo que es la paletería, la paletería michoacana, pero aparte vendemos lotería, pronósticos deportivos, refrescos, pues golosinas, cigarros y tortas. Ha cambiado para negativo, porque no nos podemos mantener, no podemos pagar la renta. Todos los empleados, pues vendemos, yo creo que una tercera parte de las tortas que vendemos, vendemos una tercera parte, muy difícil y a veces ni eso, ni eso. Vendemos yo creo que menos de una tercera parte de lo que vendíamos diario. Con los empleados, pues hemos tenido que trabajar a medios tiempos para no que no se vayan el diario, o sea, no despedir a nadie. Dos empleados se fueron, ellos por su cuenta pensaron que ya esto iba a pasar pronto, tomaron un descanso y se fueron y ahorita no han podido regresar. Está muy difícil la situación, si no llegamos a un acuerdo justo con el que renta, pues este negocio después de tantos años y con tanta historia aquí en Querétaro va a tener que cerrar. Por ejemplo, yo ahorita para no dejar de tener que decirle a un empleado, ya no vengas porque no te puedo pagar, me metí a trabajar en la mañana. Bueno, conseguí un trabajo en el que me pagan, yo creo, hasta menos que, o casi lo mismo menos que lo que ganan ellos ahorita, pero con tal de que estén trabajando y no afectar el negocio, ¿no? O sea, la plantilla aguantarla un poco lo más que se pueda. Lo que nos marcan las autoridades, que no pase gente, guardar la sana distancia cuando se atiende uno por uno, la comida, todos los productos son para llevar, no se puede comer nada aquí. Y pues con el gel que nos piden, que hay que darles, la gente, pues mira, como tú ves, con su cubrebocas, todo eso. Sí, mi principal temor al principio cerrar el negocio y no poder pagar y quedarme con una deuda muy grande. La renta aquí es muy cara, muy cara. O sea, viendo que iba pagas más de 80 mil pesos aquí al mes. Y te digo, si no llego a un acuerdo con el casero, en dos o tres meses que esto dure, voy a tener una deuda de 8 por 3, 24, casi un cuarto de un millón de pesos. Así nada más. A ver, o sea, a veces tienes una deuda porque compraste un coche o por lo que tú quieras, pero en este caso, por nada, porque no estamos sacando nada absolutamente del negocio. En segundo lugar es el que los empleados, la gente que está a mi cargo, pues si quieres sin trabajo también. Porque no nada más va a ser mi negocio, van a ser muchos, muchos negocios. Yo los invito a que asistan. Aquí este local tiene mucha tradición, vendemos cosas muy ricas. No es por nada, pero las aguas, las paletas, las tortas, son lo mejor de la zona. El trato que le da a la gente que tenemos aquí es muy bueno, les gusta atender a las personas. Y pues los invitamos a que sigan asistiendo para que ayuden a que este negocio siga siendo de los pocos que aún se conservan desde hace más de 60 años aquí en Querétaro, porque ya quedan muy pocos.